¡Suscríbete al canal! Un obsequio que llega gracias a su participación como abonado en nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue que se enteró? ¿Lo llamaron las chicas? Lo vi por Instagram. Y concursé ahí, trabajó de noche y pasó el rato haciendo sorteos y llamando, pasando correos y cosas así. Bueno, muchas gracias. Va a ser bienvenida sobre todo para que la acompañe durante las noches, por ahí viendo videos, trabajando y haciendo diversas cosas. Sí, señor, así es. Como trabajo de noche me va a ser de gran utilidad. ¿Usted es vecino de Morón? De Morón, sí. Vivo en La Ralde. ¿Y de origen venezolano? Sí, venezolano. Tengo acá cinco años. ¿Siempre viviendo en Morón? Sí, siempre viviendo en Morón. Con Megacable también desde que llegó aquí al país. Está con nosotros. Con ustedes. Tengo la suscripción de ustedes. Muchas gracias y disfrútela. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y como sabes, con Megacable participás, jugás y ganas. Y en este caso, como él, que obtuvo una tablet. Seguí participando en nuestras diversas redes sociales a ver si tenés la posibilidad de obtener un premio. ¡Gracias!